Hola, en AUSAKI89 te vamos a dar consejos para evitar caídas mientras caminas. Evita mirar hacia abajo o distraerte con tu celular. Camina con pasos cortos y seguros. Intenta evitar los pasos largos y rápidos. Cuando estén disponibles, utiliza los pasamanos o barandillas al subir o bajar las escaleras. De lo contrario, podrías sufrir graves accidentes. Con estas recomendaciones, vas a poder caminar siempre con seguridad y confianza. ¡Gracias!